Vamos a recibir con un gran aplauso a Don William Díaz Damas y caballeros Y con ustedes El clonador de artistas William Díaz en un espectáculo único y original Más de 30 artistas en una sola persona Yo le tengo un aprecio a usted Don Julio Zavala Zavala, ¿Zavala qué? Zavalita Fireball